Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y concedió el plazo de investigación complementaria de seis meses, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Juan David permanecerá recluido en el CERS número 14, mejor conocido como El Amate. Cabe señalar que Juan David, durante el desarrollo de la audiencia, estuvo asistido por su defensor particular. Por su atención, muchas gracias.